En la dependencia municipal hasta el momento tenemos 14 casos en espera de resultados, tenemos 54 casos en aislamiento y 5 positivos, entre ellos bienestar social, tránsito y vialidad y contraloría. En esas tres dependencias tengo datos oficiales. ¿Por qué la discrepancia en algunos momentos entre el número de casos y dónde están ubicados? Porque no siempre llegan de primera instancia a la Secretaría de Salud Municipal. Nosotros no somos el órgano rector para realizar las muestras. Entonces, quien es el órgano rector para notificar, para tomar las muestras y darle seguimiento es la tercera jurisdicción. Nosotros nada más los canalizamos, los canalizamos a la tercera jurisdicción. 53 están en aislamiento, estos pacientes se les dice por riesgo epidemiológico, por asociación de riesgo epidemiológico. Por eso es que se toma la prevención de aislamiento. Ellos, por contactos con terceras personas, ellos están en aislamiento por un posible riesgo. ¿Tuvieron contacto con personas? Tuvieron contacto con terceras personas, están asintomáticos, pero como protocolo se les tiene que dar el aislamiento.